El mundo está cambiando Y cambiará El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar ya están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar ya están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará Y cambiará Y cambiará Y cambiará El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno.